...se hizo el decreto de recortes de Zapatero. Pero este mes de mayo también es el aniversario, el tercer aniversario del 15M. Porque conjuntamente con los recortes nacieron las luchas, nacieron los movimientos sociales. Nació el 15M que llenó las plazas españolas de movilizaciones, de concentraciones, las mareas. La marea blanca, la marea azul, la marea verde, el movimiento antidesahucios, los colectivos de parados, por supuesto la lucha por la defensa de las pensiones. Y es importante marcar que esto solo es la punta del iceberg. Es solo la punta del iceberg porque los movimientos han sido muchos más. Hace un momento recordaba Esteban como en el último año ha habido más movilizaciones que en toda la transición democrática. Y recordar esto es muy importante porque una de las cosas con las que nos martillean continuamente es con que la gente no quiere, la gente es tonta, la gente pasa. Y lo que demuestran los hechos es que eso no es verdad. Que en nuestro pueblo hay un gran espíritu de lucha, hay mucha energía y hay mucha solidaridad. Pero con eso no basta. Para que realmente los movimientos sociales puedan cambiar las cosas y la gente podamos cambiar las cosas, hace falta que el movimiento social se convierta en una fuerza política y se doce de un programa. Y para eso hemos nacido a Recorte Cero. Ese es nuestro reto. Dar respuestas a situación. Recorte Cero decimos que sí hay alternativa. Sí que hay. Y que es una alternativa de gobierno. Es una alternativa para la mayoría. Para el 90%. No queremos ser un pepito grillo. No queremos ser una fuerza crítica. Nacemos para dar una solución. Una alternativa. Y además decimos que es una alternativa real, concreta y factible. La alternativa se llama en primer lugar redistribución de la riqueza. Porque en España sobran recursos. España es el país número 13 en Producto Interior Bruto Mundial. Aquí sobran dinero. Que no nos vengan con cuentos. Gracias. Gracias.